El Salmo de Asociación de las Emporitas de la Semana de la asociación Número 3D, Víctor de la Semana 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 de la Medica ... Número 3D, Víctor de la Semana de la Salmo de la Semana 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 de la Normalidad ¡Qué genial esta knowcha, no solo para mi padre, sino para mi madre también! Están casándoseamas por 58 años y han estado muy contentos. La exposición surgió hace ya más de un año, se le propuso al museo, el museo aceptó y ha sido realmente una jornada de trabajo fatigoso porque ha habido que tratar de registrar 60 años de trayectoria artística ha habido que localizar obras en distintas instituciones en distintos coleccionistas, en distintos museos, en diferentes partes de Estados Unidos Rafael Soriano es uno de los pocos artistas que surge en los años 50 que de verdad transforma la noción de la abstracción a través de varias décadas en Latinoamérica Soriano sale de la abstracción geométrica y hace una transición a un idioma increíblemente personal donde hay una síntesis de la forma y el espacio, con un sentido del color muy personal Soriano tiene un oficio extraordinario, solo comparable al oficio de los pintores españoles del siglo XVII Nunca he visto un artista que me inspiró y me emocionó tanto como vos que su pintura es trascendente tuduino se le 이걸 escuchó y me emocionó tanto como si juegas Históra de los ingresos exos motivos al tät pintores intestinal undoundoundoundoundoundoundo le'os En el tiempo es paciente am Stillлох, todo lo que mi amor lo que mi amor lo que mi amor lo que mi amor es que su nectar contado con un otro MIRO decibel crest US alesización nueva de la abstracciónvietica y el problema histórica Y mientras 모 excorpor, ese mi amor lo que mi amor te Bartókido Fire que su mente enOSE Soloreathulos en los ingresos Y mientras mandó la abstracción En de la abstracción Música Creo que era un homenaje que había que hacerle a un gigante de la plástica contemporánea.